En la Casa de Juventudes de la Ciudad de Quibdó se desarrolló la Mesa sobre los Derechos y Participación de la Mujer con distintas personas, entidades y organizaciones que vienen trabajando en este tema de los derechos de la mujer. Hoy es la sexta mesa de equidad de género que se realiza con las instituciones, los representantes de las organizaciones, las representantes de cada una de las instituciones que trabajan el tema de mujer en el municipio de Quibdó. Hoy es nuestra sexta y última mesa en el periodo y en el año 2015. Esta mesa hace parte de los espacios de participación que tienen las mujeres en el municipio de Quibdó en el marco del COMPOS Municipal, el Consejo de Política Social del municipio de Quibdó. Claudia D'Omicó comentó que es muy importante la mesa ya que en las comunidades indígenas, especialmente en las mujeres, no se había tenido en cuenta. manifestó que la formación les permite tener mayores herramientas para poder reclamar sus derechos con mayor seguridad. Es importante porque la verdad no se había tenido en cuenta la participación de los indígenas y este año pues he estado más enfrente de la participación de las mujeres indígenas y es muy importante lo del diplomado porque eso nos ayuda a sensibilizar más a las mujeres para que no sigan recibiendo el maltrato tanto físico como sexual, verbal, psicológico que a diario vivimos en ese departamento y no solo en el departamento sino a nivel general. ¿Y ya de ver eso ustedes ya se sienten mucho más capaces para reclamar ese derecho que alguna manera de ser legado? Sí, porque ya esas son herramientas que le dan a uno, son las herramientas básicas para poder iniciar un proceso y un trabajo con más seguridad. La representante de las mujeres por parte de las comunidades indígenas habló sobre la importancia de la mujer en la sociedad. Es un derecho que nosotras como mujeres y dadoras de vida tenemos para poder cuidar nuestros territorios porque si no se le da el lugar que tiene la mujer como tal no vamos a tener territorio y se está dando, siempre la mujer es el lugar secundario o terciario y ya debe de ser un principio, debe ser algo como principal que usted tiene en su casa y que debe de cuidar. Los asistentes a la mesa se sintieron complacidos con los avances alcanzados en la misma durante el año 2015. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios